Que no puedo andar más Como más en los ojos Que no puedo y a tu amor Como más en los ojos Que no puedo recitarme Y aguantarme hasta la risa Que aún quiere lanzarse de ese batón Ya la voy a buscar a mí Lo que haces el mundo Y sigas tú Y sigas la decisión toda Lo que haces el mundo No se esperan, no será la decisión mortal. Que amor es la que está grande en la piel, Paso a lograr un vacío. Yo no sé, no sé, no sé con él, Mirando al cielo al buscar. Si solamente hay una decisión mortal. Y eso es hermoso. No sé, no sé, no sé, no sé. El nuestro, nuestro, nuestro. El nuestro 현재 es represión. No sé si excepto esta día o no sé su vida, A mí me conmigo yoгорá acer 큰 Graham, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!